¡Largaron el especial Patria! Segundo turno, muy rápido asume la vanguardia el número 5, Thunder Rim. En su búsqueda por el lado exterior de la pista va el 9, Pericón Risk. Se aproxima a este ahora el número 8, Morning Jazz. Detrás de esto abierto lo hace el 10, Delivery por Chuck. Se aproxima a los punteros el 7, Kenaut. Transcurrido los primeros metros de competencia, el 5 mantiene pequeña ventaja sobre el número 7, que ahora la emparta y supera a Kenaut. En el segundo lugar ha quedado el 5, Thunder Rim. En el tercero, el número 8, Morning Jazz. En el cuarto lugar se desempeña el número 4, Estimador. Ya supera la marca de los mil metros el número 7, Kenaut. Se mantiene a la delantera distanciando medio cuerpo al número 5, Thunder Rim. En el tercer lugar ha abierto expectante el número 8, Morning Jazz. A cuerpo y medio de ventaja el número 9, Pericón Risk. Ya están dentro del codo. El 7 mantiene pescuezo de ventaja sobre el 5, que lo emparda en este momento. Abierto en el tercer lugar el número 8, Morning Jazz. A dos largos compitiendo por el cuarto lugar el número 9, Pericón Risk. Y el número 10 por el lado exterior de Delivery por Chuck. Ya superan los 500 y ya se enfrentan a la recta final con pequeña ventaja para el número 5, Thunder Rim, que busca la escapada. En su búsqueda por el lado exterior de la pista, el número 7, Kenaut. En el tercer lugar queda a tres largos el número 8, Morning Jazz. 250 metros para el disco. Se afianza en la delantera el número 5, Thunder Rim. Distira varios cuerpos de ventaja al número 7, Kenaut. En búsqueda del segundo puesto va el número 8, Morning Jazz. 50 metros para el disco, cómodamente se dirige a la victoria número 5, Thunder Rim. Pocos metros para el disco, el 5, Thunder Rim. Se queda con la carrera, lo sigue el 8, Morning Jazz. En tercer lugar el 7, Kenaut. Y así cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias por ver el video.